Arrancan las visitas domiciliarias, por si no puedes ir a registrarte a la pensión, un servidor de la Nación o personal de la Secretaría del Bienestar te visitará a tu domicilio. En este video te comparto los documentos que tienes que tener a la mano para incorporarte en sus inicios a la pensión, posteriormente a ello recibir un apoyo económico bimestral de $4,800 pesos y ojo, también vas a poder nombrar a un familiar directo como tu auxiliar para que te ayude a gestionar cualquier procedimiento referente al trámite, incorporación o registro, como gustes llamarle, de la pensión bienestar adultos mayores. Qué chulada, ¿no? Estamos evolucionando bastante en cuanto a la atención de los servidores públicos al pueblo. Pero antes no había nada a esto, ni siquiera le pasaba por las mentes a los servidores públicos que tuvieran que acceder a esto. Y eso es un mandato directamente del presidente, después de la Secretaría de Bienestar Ariadna Montiel Reyes y todos los representantes delegados, también se les llama, en cada entidad de la República Mexicana. Entonces, esta información aplica a nivel nacional. Todo eso y más, yo estaré compartiendo en este video, lo voy a hacer muy breve. Vamos a comenzar con la regla del tres, ya la conocen ustedes bastante. Vamos a darle principalmente like al video. Después de eso, comentar qué opinas sobre esta información, de qué municipio, de qué estado de la República nos ves. Y tercero, compartir con tu familia, amigos, conocidos en tus redes sociales esa información para que de esta manera contribuyas y podamos informar juntos a todos los próximos derechohabientes o los adultos mayores que están por incorporarse a la pensión o simplemente a la gente que no sepa. Entonces, dicho eso, vamos a comenzar. Esta información es totalmente oficial, lo está compartiendo la Delegación de Programas para el Bienestar en la Ciudad de México, pero eso no significa que eso lo aplique ahí y esto aplica a nivel nacional. Las visitas domiciliarias están a nivel nacional y ahorita te voy a decir cómo hacerle. Y esto porque a partir de lunes va a comenzar el operativo de incorporación a los adultos mayores que ya tienen cumplido sus 65 años o los cumplen en este mes de febrero. Te voy a compartir los documentos, todo en general. Bueno, presidente, anda acá en Jalisco, iba a ir yo a la mañanera, no hubo chanza, me quedé dormido, pero va a volver y vamos a esperar a ver si nos regala ahí una foto para el canal de YouTube o un videíto para también Conectando Bienestar. Nos dice la Delegación de Programas para el Bienestar en la Ciudad de México que van a realizar visitas domiciliarias con el fin de apoyarte en tus trámites de la pensión adulto mayor, ¿ok? En caso de que haya alguna complicación en el hogar. Estos casos son de fuerza mayor, o sea, que realmente se te complique ir a un módulo de bienestar. Hay muchas personas que se solicitaron incorporarse a la pensión adulto mayor desde el 2022 y todavía no reciben su tarjeta. Hay muchos que sí la recibieron ya y están preguntando también cuándo les cae el pago. Los pagos caen en meses de operativos de pago y el mes de operativo de pago que se aproxima es ya marzo, la primera semana. Entonces, muy pendiente de tu consulta de saldo por llamada 800-900-2000 si tienes una tarjeta del bienestar. ¿Sale? También me preguntan bastante, ¿cuánto dura el trámite? Las autoridades del bienestar dicen que principalmente después de que te entregan tu talón verde de tu incorporación tarda el proceso unos seis meses máximo en que tú ya estés cobrando tu pensión. Y si lo están cumpliendo, aunque las reglas de operación digan lo contrario, que se te tiene que contemplar el pago desde el primer bimestre. Entonces, ahí vamos a ver por qué los servidores públicos dicen esto. Te voy a estar compartiendo constantemente información. El flyer nos dice lo siguiente, está muy básico. Aviso importante. Si por causas de fuerza mayor no puedes realizar algún trámite de tu pensión, solicita una visita domiciliaria. ¿Cuáles trámites son? Pues principalmente el de la incorporación. El segundo es ir por una tarjeta cuando ya esté lista y te van a notificar por mensaje de texto, mensaje SMS. Y lo tercero es cuando ya vayas a cobrar tu pensión. Todo eso lo puede hacer tu auxiliar. Entonces, la visita domiciliaria es para que te tomen documentos e inicies el proceso. Aquí nos señalan, ubica tu módulo bienestar en este enlace que dice gov.mx barra bienestar o bien hay que escanear con el teléfono. Lo pones en formato de la cámara y lo apuntas en esta imagen y te va a redireccionar solito para allá. Esas son las actualizaciones que está teniendo la Secretaría del Bienestar. Recuerda que estamos hablando de la pensión para el bienestar de los adultos mayores y esto también aplica para las personas con discapacidad. Únicamente hay que esperar cuando lancen la convocatoria. ¿Sabes? Dice, paso número uno, tu auxiliar, tu persona familiar directa deberá presentar tus documentos, o sea, tu INE que te sirve desde la credencial del lector, pasaporte, cartilla, tu cédula profesional, la del INAPAN también, más el comprobante de domicilio, tu acta de nacimiento legible, un teléfono de contacto y tu CUR. Es importante que el teléfono de contacto sea el que ustedes usan porque ahí te van a notificar cuando tu trámite ya haya culminado y ahora requieras ir por una tarjeta del bienestar. Entonces vas a mandar a tu auxiliar a un módulo de bienestar con tus documentos y tu auxiliar también debe de llevar sus documentos, exactamente lo mismo, identificación, comprobante de domicilio, acta de nacimiento, CUR, teléfono, porque va a tener acceso a tu pensión, ¿sabes? Entonces hay que cumplir con eso principalmente. Después, una vez que tu auxiliar ya esté en el módulo de bienestar con los documentos, va a llenar una solicitud, como ven aquí, de visita domiciliaria. Es una papeleta en el cual dice, porque estas causas mi familiar, el que vengo a representar, no puede asistir y requiero de una visita domiciliaria. Después de eso, te va a visitar en tu domicilio personal previamente identificado de la Secretaría del Bienestar o algún servidor público de la misma secretaría para tomar la información, vaciarla una papeleta y que de esta manera empiece a contar el tiempo para tu trámite, tu incorporación y te van a dejar como una constancia que es el talón verde, que eso significa que esto acuse de que ya empezó el trámite de tu incorporación. Repito, tarda más o menos seis meses, ¿ok? Y lo cuarto es que quedará concluido tu registro. Lo que tienes que hacer después de esto es esperar una llamada, ver aquí en tu canal CNR o en Conectando Bienestar el anuncio de que ya están entregando tarjetas o bien esperar el mensaje de texto directamente de parte de la Secretaría del Bienestar a tu teléfono celular donde te dé próximas indicaciones. Así de sencillo. Es la visita domiciliaria. Si tú tienes dudas, déjamelo saber en la caja de los comentarios. Ahí viene el pago. Hay que prepararnos para el operativo de pago que va a empezar la primera semana de marzo. Va a ser por letras. ABC, tal día, de tal letra, tal letra, tal día. Esto para que no se sature las sucursales del Banco del Bienestar. Y finalmente te comento que el presidente de la República ya ha anunciado que en julio de este año se planea que todos los adultos mayores estén cobrando ya su pensión en una tarjeta del bienestar y de esta manera pasarán a eliminar los pagos en órdenes de pago en efectivo u otras instituciones bancarias, bancos privados como lo habían estado haciendo SAS, Bancomer, BBVA, Banorte. Pero no se me alarmen esa notificación y ese cambio, esa bancarización va a ser en los próximos fechas, en los próximos días. Aquí te voy a estar confirmando si no te notifican, cobras de manera normal. Sale familia, esa es la información del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Si fue útil para ustedes, denle like, comparta, comente y pues nada. Que termine de tener un excelente fin de semana. Cuídense mucho y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!